Todo empieza con este chivato que salta en el salpicadero y que te alerta con mucho tiempo todo y que decirlo que se nos está acabando ¿El qué? El AdBlue Y ahí es donde empiezan un sinfín de preguntas que voy a intentar responder en este vídeo Pero antes, ¿qué necesitamos? Pues apunta unos guantes, un embudo y por supuesto una garrafa de AdBlue Y como no, un coche Y no he escatimado en gastos, como veréis, porque me he traído un BMW 430 de Gran Coupé con nada menos que 258 caballos Pero bueno, este no es el asunto, realmente vamos por la primera pregunta ¿Qué es el AdBlue y para qué demonios sirve? Bueno, pues es muy simple, es una solución acuosa con urea al 32,5% El resto es simplemente agua destilada que va a servir para eliminar una serie de partículas Y para eso vamos a abrir el motor ¿Y por qué os abro el capó? Pues porque debajo respira un motor diésel Y es que el AdBlue solo se puede aplicar a los motores diésel Ya que estos son los responsables de las famosas partículas de óxido de nitrógeno Que son muy perjudiciales para la salud Porque una vez que se meten dentro de los pulmones El cuerpo humano se las ve y se las desea para eliminarlas Porque son partículas muy pequeñas, muy finas De ahí que tengamos que evitar por todos los medios que salgan del tubo de escape Y para eso necesitamos una reacción química Y esa reacción química se hace en un catalizador selectivo Y se hace con urea De forma que hasta el 90% de esas partículas se eliminan Y no salen por el tubo de escape Milagroso, ¿verdad? Pero seguramente te estarás preguntando ¿De dónde viene todo esto? Pues evidentemente de los de arriba De los jefes de la Unión Europea Que es la que ha impuesto una normativa Que limita la emisión de estos óxidos de nitrógeno Hasta 80 miligramos por cada kilómetro Pero bueno, te estarás preguntando otras muchas cosas Vamos con las anécdotas Por ejemplo, el color de la Blue, ¿cuál es? ¿Y a qué huele? Pues para eso hemos comprado una garrafa de 5 litros Nos ha costado unos 9 euros con 20 céntimos más o menos Y bueno, pues lo puedes encontrar en cualquier gasolinera Y en cualquier centro comercial Que tenga su propia sección del automóvil Y ahora sí, vamos a responder a esas preguntas Aquí tenemos nuestra garrafa Con los 5 litros La abrimos Nos ponemos Un guante Ya hemos dicho que es algo corrosivo Pero no es nada perjudicial para la salud Cogemos una botella Totalmente transparente Para ver el color El embudo Y ahora con un poquito de pulso Bueno, pues ya lo estáis viendo Es un líquido perfectamente transparente Al agitarlo sale un poquito de espuma Y el olor Va muy ligero a amoníaco Súper ligero ¿Cómo funciona el sistema que maneja el AdBlue? Es muy sencillo Hay una centralita electrónica que es la que decide Cuándo y cuánto AdBlue va a inyectar al sistema de escape Recuerda que esto va siempre al sistema de escape No tiene nada que ver con el motor No va inyectado a ninguna de las partes del motor Va al sistema de escape Y por cierto, de la reacción química con la urea ¿Qué es lo que sale? Dos sustancias totalmente inocuas para el ser humano Una de ellas es vapor de agua Y la otra es nitrógeno Entramos en faena En la parte que más me gusta Vamos a rellenar con nuestra garrafa El depósito de AdBlue De este BMW 430D Y para ello lo primero es localizar Dónde está la boca del depósito En este caso, como en otros muchos Está justamente al lado del depósito de combustible Es muy importante no equivocarse de depósito Porque si por algún casual Pues nos equivocamos Y echamos AdBlue en el depósito de combustible Entonces tendremos que dejar el coche Absolutamente parado Porque el motor podría sufrir daños Así que tener mucho cuidado Con no equivocaros de depósito Desenroscamos el tapón azul Lo dejamos en su sitio Y ahora vamos a por el embudo Antes os he dicho que esto es bastante práctico Porque como veis La boca del depósito es muy estrecha Muy pequeña Si vamos con la garrafa Evidentemente vamos a derramarlo todo Así que lo ponemos aquí Pero ojo porque nuestra garrafa Trae su propio dosificador Que es bastante más práctico Así que el embudo Lo tiramos Y vamos a introducir A rosca Que es mucho más práctico Mucho más seguro Para que no se derrame Y lo embocamos Y ahora sí A rellenar Una vez terminada la operación Simplemente volvemos a enroscar El tapón azul Y ya tenemos nuestro AdBlue En el coche El consumo va a ser de un 5% Con respecto al consumo De gasóleo Aunque esto es variable Depende mucho Del estilo de conducción Y ahora vamos al interior A ver cuántos kilómetros Tenemos de AdBlue Y ahora solo me queda Comprobar cuál es la autonomía Que tengo con el AdBlue Que acabo de arreglar Para eso Simplemente me voy Al menú del coche Mi vehículo Estado de vehículo Y AdBlue Aquí lo tengo Autonomía 11.000 kilómetros Que no está nada mal Por cierto Tengo que deciros Que este sistema Es el que he empleado Para rellenar el AdBlue En este caso Pero que también existe La posibilidad De acudir A una estación de servicio Que tengan también Un surtidor De AdBlue Específico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!